El periodista de extranjero El periodista de extranjero El periodista de extranjero Mucho de lo que vemos, se arreglan algunos tratos, lo que menos cuenta es, zapatero a tus zapatos. No hay lugar indicado, por talento y por condiciones, lo más importante son, ya publicar relaciones. Mucho de lo que vemos, se arreglan algunos tratos, lo que menos cuenta es, zapatero a tus zapatos. No hay lugar indicado, por talento y por condiciones, lo más importante son, ya publicar relaciones. No hay lugar indicado, por talento y por condiciones, lo más importante son, ya publicar relaciones. No hay lugar indicado, por talento y por condiciones, lo más importante son, ya publicar relaciones. El aplauso para los dioros verdes y para los vidrios.